Aprender trabajando. Esta es la filosofía de la Escuela Taller, un espacio donde hoy 50 jóvenes se capacitan en diferentes oficios. Clases se imparten de lunes a viernes de 7 a 15 y cada curso tiene una duración de dos años. Los chicos de 16 a 23 años que son de los barrios de Asunción aprenden los oficios de albañilería, carpintería, electricidad, herrería, jardinería y pintura. Richard es alumno del taller de herrería. Este año termina el colegio y le gustaría seguir arquitectura o ingeniería metalúrgica. Siempre me atrajo el oficio de herrería y gracias a Dios mi papá me dio la oportunidad de poder estudiar y pude venir acá. Ya bastantes cosas ya pude aprender. Inclusive este año gracias a Dios conseguí un lugar donde trabajar, ya empezar en una herrería, que sería una herrería artística. Y me parece algo súper bueno que se haga estas clases de talleres porque uno te aleja de los vicios, dos aprendemos muchas cosas y podemos superarnos y ser responsables. Económicamente le ayudo a mi mamá y económicamente puedo pagar mis estudios. Me parece también bueno estar aquí porque acá vengo para sacar a mi mamá adelante y todo eso porque también necesito y eso. Y me ayuda mucho porque por esto pues cuando salí de acá puedo hacer afuera también un trabajo como esto. Este espacio depende de la municipalidad y recibe cooperación española. Las obras de los estudiantes se pueden ver en diferentes puntos de la ciudad. La escuela taller es la que realizó la restauración de la manzana de la ribera, la parte antigua del teatro municipal, entre otras. La casa alta del jardín botánico, por ejemplo. Todavía hay 20 vacancias para este año. Los interesados pueden inscribirse llamando al 021-442-684 o directamente en la escuela taller ubicada en Jejui 929, entre Colón y Montevideo. La inscripción no tiene costo y los cursos son gratuitos. Además, los alumnos reciben una beca de 600.000 guaraníes para costear pasaje y comida.